¡Vamos, Ñeñeco! En este desafío de parejas, ahora tienen chance de acumular hasta 5 puntos. Les voy a hacer 5 preguntas de primaria. Se trata de eso. ¿Cuánto sabes de primaria? Selección múltiple. Cada respuesta correcta acumula un punto. Recuerden que las parejas, las dos parejas que tengan el mayor número de puntos acumulados, pasan al final a competir por el led que vemos en pantalla. Recibo a la primera parejita. Se trata de los cuevas. Están ahí. Primera pregunta. Ahí está. ¿Cuántos son los padres de la patria? ¿Dos, tres o uno? Tres. ¡Correcto! ¿Cuál es la capital de República Dominicana? ¿Distrito Nacional Santo Domingo o Santiago de los Caballeros? Santo Domingo. ¡Correcto! ¿En qué país situarías la ciudad de Cali? ¿En Colombia, en Venezuela o Costa Rica? Colombia. ¡Correcto! ¿El sol aparece por el este, por el oeste o por el norte? Está ahí en la tú. Por el este. ¡Por el este! ¡Correcto! ¿En qué continente están Italia y España? ¿Asia, Europa o África? Europa. ¡Eso es correcto! ¡Los cinco puntos acumularon! ¡Odio! ¡Cinco puntos acumularon ahora los cuevas! Esto no es primaria. Esto es pre-primaria. Recibo a la próxima pareja. Se trata de los Vázquez. Están aquí. Ustedes están, la llevan un poquito más cuesta arriba porque hace mucho que pasaron de primaria. ¿Cierto? Me voy. Aquí está. ¿Qué día se celebra a Nuestra Señora de la Altagracia, patrona de la República Dominicana? ¿El 24 de septiembre, el 26 de enero o el 21 de enero? 21. ¡Correcto! ¿El salto al limón está en Constanza, Samaná o Comatillo? Samaná. ¡Eso es correcto! ¿Cuál es el océano de mayor tamaño? ¿El Índico, el Pacífico o el Atlántico? El Atlántico. El Pacífico. ¿Qué personaje de Disney perdió su zapato de cristal? ¿Blanca Nieves, la Sirenita o Cenicienta? La Blanca Nieves. ¡No! Cenicienta. El agua se encuentra en estado gaseoso. ¿En las nubes, en el mar o en la nieve? ¿En la nube? ¡En la nube! Ahí está. ¿Cuántos puntos acumularon? Tres y uno que tenían son cuatro. Vamos a competir con esta tercera parejita. Ellos son los de Los Santos. Vengan. A ver, ¿cuántos saben de primaria los de Los Santos? Ustedes tienen un punto, ¿de acuerdo? Pueden acumular cinco más y llegar hasta seis. Y ahí se meten en competencia. Ya tenemos prácticamente a una parejita clasificada. Estamos definiendo el segundo lugar para ir a la final por el LED. Los de Los Santos. La historia de esta parejita. Nos vamos con la primera pregunta. ¿Quién escribió el himno nacional? ¿José Reyes, Cristóbal Colón o Emilio Prudón? Emilio Prudón. ¡Correcto! ¿Cómo se llamaron nuestros primeros habitantes? ¿Los taínos, caribes o los mayas? Los taínos. ¡Correcto! ¿Cuántas alas tiene una pulga? Ninguna. ¿Dos alas o cuatro alas? Ninguno. ¡Correcto! ¿En qué año se descubrió América? ¿En el 1492, 1652 o 1482? ¿Cuántas alas tiene una pulga? ¡No! ¡1492! ¿En qué país de Sudamérica se habla el portugués? ¿En Brasil, Uruguay o Ecuador? Brasil. ¡Eso es correcto! ¿Cuántos puntos acumularon? ¡Cuatro puntos! Tienen cuatro puntos y entonces con esto suman cinco los de Los Santos. ¡Recibo a la próxima parejita! ¡Son ellos los días! ¡Aquí están! No tienen puntos como lo saben, pero pueden empatar. Pueden empatar con la parejita anterior y entonces vamos a ver cómo se definirían. ¿Cuál de ustedes dos pasaría a luchar por el... Vamos a ver. Saber, saber es recordar a tiempo. Si recuerdan bien esto, pueden acumular los puntos. Los días. ¡Atención, mamá! ¡Mamá! ¿Cuál es nuestro lema nacional? Patria, libertad y Dios. Dios, patria y libertad. O libertad, Dios y patria. Dios, patria y libertad. ¡Correcto! ¿Quiénes confeccionaron nuestra bandera? Concepción Bona y María Trinidad Sánchez. Concepción Bona y Salomé Ureña. O Salomé Ureña y María Trinidad Sánchez. Este, la segunda. Concepción Bona y Salomé Ureña. ¡No! Concepción Bona y María Trinidad Sánchez. ¡Ya! Hasta ahí. Ustedes no pueden seguir porque no lograron clasificar. Consiguieron un punto y aunque consigan el cuarto y el quinto, no van a llegar hasta empatar con la próxima parejita. Gracias a los días por haber participado con nosotros. Y ahí vemos en pantalla cuáles son las dos parejas que van a luchar por el LED. ¡Dígame, Ñañeco! ¡Qué chévere, qué chulo, qué nítido, aquí los Cuevas, señores, son los que tienen ocho puntos y los de los autos tienen cinco puntos. ¡Corte para ellos! Porque siguen ellos en el desenlace para que se ganen el Televisión LED. ¡Lleguen ustedes en pantalla en este momento! Bueno, familia, llegó el momento de definir cuál de las dos parejas se lleva esa chulería de LED que vemos en pantalla. Si el LED irá a casa de los Cuevas, eso es, en el María Auxiliadora, o si el LED irá a casa de los Santos, que es en el ensanche Luperonda. ¿Qué tienen que hacer? Señores, vamos a la bola mojada. Sencillo. Cada parejita ha elegido cuál de sus miembros va a colocar la bola dentro del bote sin derramarlo. Aquella pareja que derrame el bote le regala el LED a su contrincante. Lo que hay que evitar es colocar en la bolita que derrame el agua. Así se hace. Como la parejita que tiene mayor puntuación es esta, ustedes los Cuevas van a colocar primero la bola mojada. Arrancamos. Tienen que utilizar la bola grande de apertura. Dele para allá, señor. Vamos a colocar con delicadeza la primera bolita. Ahí vemos. A ver, a ver, a ver. Que no derrame, que no derrame, que no derrame. Uy, no derramó. No derramó. Viene la representante de Dele de los Santos. Va a colocar, va a colocar, va a colocar ella con mucha delicadeza. Y... ¡Oh, la derramó de una vez! Ahí vemos la repetición en pantalla. Como con la primera bola, derrama la de los Santos y le regala a los Cuevas el LED. ¡Mírenlo ahí! ¡Felicidades con la Comunidad Cuevas! Que se lleva en este noche como son pantalla.